buenas buenas gente estamos aquí en un nuevo video de Black Squad gente aquí en la... bueno estamos más por hacer una actualización la verdad quería mostrarles las cajitas nuevas que había salido de la actualización que es la Poenix algo así, Poenix no sé cómo se pronuncia que hasta ahora no sale ninguna la verdad y también otra cosa que quiero mostrar ahorita de unas nuevas como se diría terciaria bueno cuchillo unos tipos de cuchillo bueno me tocó un hacha bueno no me tocó me regalaron ahorita se lo voy a hacer primeramente bueno ya estamos por aquí estamos por aquí vamos a empezar con esto la verdad que no vamos a recargar esto también la compré yo me la compré con media ida este justamente se llama la la cool creeping wild bueno así me interesa no lo sé esto me da Rosentigamer y bueno muchas gracias Santi de verdad acá tengo el otro también Tomahawk justamente en el Tomahawk me gusta más la verdad no sé por qué en machete no uno se limpió y le sonríe con machete y la verdad muchas gracias no tenía ningún ningún cuchillo por decirlo así conocido bueno ahora sí a por fin puedo tener por fin por fin por fin por fin me la kill hijo como verán no tenía ni una sola kill ahí vean a la verga y se trae kill mira bueno como verán es la primera kill con esta con este ah no la segunda de verdad la había matado no de verdad nunca había tenido esa hacha te lo digo en serio de verdad no tenía esa hacha no cambio en el que me quedo vamos a ver vamos a ver vamos bien vamos bien bueno bien para mí no es bueno pues todos nos han ganado por lo menos que verga que verga que es verga hay otro ya decía yo escuché unos pasitos pensé que era buen acompañar y no era un bueno ustedes sabrán yo nunca veo el mapa yo nunca veo el mapa es una costumbre y ahí a pesar de que nunca lo veo no sé por qué no lo veo creo que me es todo no sé cuándo es mía pero ya me sé por dónde para la gente y es por eso que ya bueno el arma se me va un poco porque no soy de jugar mucho a pesar de que tengo más de 1000 kills con esta arma pero está a su cuerpo no tenía skins no tenía skins yo que juego mal en serio no sé por qué el tomahawk lo haciendo que se demora más vamos a ver amigo que es vamos a ver el AHA esperate si ya sabía ya sabía de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo bueno vamos a ver ahora el tomahawk que aquí está brutamente vamos a mostrarles esto a ver algo el tomahawk shock bueno yo creo que sí aquí está esto también me lo regaló es anti-gamer la verdad me ha gustado estas dos cosas y tal y la verdad es que quería mostrarles también la caja y sea la nueva que había salido pero 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 no me toca hasta ahora la caja estas cajitas de con la nueva actualización no me toca hasta ahora ninguna me toca solo la frontera que ya tengo como ya tengo catorce y hasta ahora no cumplo inmune ya porque no quiero gastar en este juego es que en ningún juego hasta ahora he dado mi plata real este juego bueno creo que no de ford es ahora para comprar igual no se eso quedaría a ver a ver ese me lo manqué a la verga dos kills ya con el S este me gusta más la verdad tiene un estilo mas mejorcito creo yo bueno según yo es mejorcito ¿Se acercó el arma? Ya, está sin uso ¡Déjalo! Que verga, pensé que lo iba a matar Bueno, es que ponernos serio, hijo Igual sigo primero, a pesar de que me estaban batando bastante bien A pesar de todo eso, sigo primero ¡Déjalo! Y de dónde salió esa bomba que hicieron ahí A ver, vamos a ir ¿Puedes o voltear o no es tan difícil atrás de aquí, hijo? No, no, no Te lo digo en serio Te lo digo en serio A uno de los dos espes Que verga No, no, no Bueno, venga Está bien rosa Bueno, sí, ya la volteamos No por mucho, pero la podemos voltear Así me gusta Así me gusta el equipo que se asignan su torrendo Que no ha tenido su torrenta, viste Pero no como yo, que a veces me matan de dos así No puedo hacer nada, hijo No puedo hacer nada Aunque quiera Aunque quiera el gol Me van a matar ¿Por qué? ¡Uhhh! ¡No estaba ahí! Pensé que estaba otra mía ¡Ah! Pero va a ser una mía No 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 va a ser una mía Ya me compré la otra arma Que no la tenía No la tenía Y no sé cómo he llegado A tener 1000 kills con esa arma Creo que No sé por qué Ah, bueno Sí sé por qué Creo que era cuando te regalaban Me acuerdo cuando empezamos Que es la S15 Y sí, tengo buenas kills Tengo buenas mis kills A ver Ahí había uno ahí Mi verga, mi ropa ¿Cómo es eso? Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está Ahí está ahí Ahí está ahí ¿Para verga? No 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 ¿Para verga? Ahí está ahí 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 Ah no, ¡haga! El otro me había avisado No no, ni tan bien Ya no son Casi no se alcanza Es decir ¡Mmm! Bueno No, realmente ¡Dicости! ¡Vale, boludo! En serio, en serio, uno está tranquilo acá y le vienen a tirar las granadas de la nada Aunque yo tiro así también no, pero bueno Para quien le caiga ahí, si no, parece un motivo La verdad yo calculo porque siempre sale gente por ahí, más o menos Siempre sé que salen por ahí porque no tiro ahí Pero bueno, vamos a ver Nos quieren ganar, nos quieren ganar ¿Pero no es que le sale? ¡A la verdad! ¡No es caso! Pero es cuando uno está ya listo ahí Ese sí va a morir, sí o sí, sí Por una razón se pone un lajazo ahí, un poco violento ahí Este men me agarró cuando estaba contra algún tirador de vea Ese men veía muy altamente ¡Ay, Dios! A ver que no podía ir ahí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo! Vamos a darle uno acá A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Atrás también me estaban dando algo así que no se puede hacer nada ahí A ver... A ver... Están al otro lado, en serio A ver... 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 A ver...